Quiero bailar contigo hasta que salga el sol y hacerte dueña de mi loco corazón Quiero bailar contigo hasta el amanecer, hacerlo una y mil veces hasta enloquecer La noche está encendida, tu cuerpo está latiendo, el fuego en tus caderas me mueve en los cimientos Es pura adrenalina, lo que yo estoy sintiendo morena me dominas De a poco voy muriendo, me acerco lentamente y propongo que bailemos Y tu perfume invade mis malos pensamientos, son tantas las ideas Pa' que esta noche sea solo de gozadera Quiero bailar contigo hasta que salga el sol y hacerte dueña de mi loco corazón Quiero bailar contigo hasta el amanecer, hacerlo una y mil veces hasta enloquecer Quiero bailar contigo hasta que salga el sol y hacerte dueña de mi loco corazón Quiero bailar contigo hasta el amanecer, hacerlo una y mil veces hasta enloquecer Me acerco lentamente y propongo que bailemos Y tu perfume invade mis malos pensamientos, son tantas las ideas Pa' que esta noche sea solo de gozadera Quiero bailar contigo hasta que salga el sol y hacerte dueña de mi loco corazón Quiero bailar contigo hasta el amanecer, hacerlo una y mil veces hasta enloquecer Quiero bailar contigo hasta que salga el sol y hacerte dueña de mi loco corazón Quiero bailar contigo hasta el amanecer, hacerlo una y mil veces hasta enloquecer Ven a bailarlo Quiero bailar contigo hasta que salga el sol y hacerte dueña de mi loco corazón Quiero bailar contigo hasta el amanecer, hacerlo una y mil veces hasta enloquecer Quiero bailar contigo hasta que salga el sol y hacerte dueña de mi loco corazón Quiero bailar contigo hasta el amanecer, hacerlo una y mil veces hasta enloquecer